Tenemos algo en especial Que hacemos mucho el mal Pero hay que pensar Entonces nos damos cuenta De que no solo son locuras Vamos a petarla con nuestra serie De una vez por todas Porque somos técnicos Del Minecraft técnico y del troll Así que esta será una serie muy original Porque somos técnicos Del Minecraft 1.15 Aunque siempre haremos el contor Y os lo pasaréis muy bien El camino hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Estamos en técnicos ¡Juntos a Feñaz! ¿Cómo estás, brodero? Todo bien, brother ¿Cómo andas? Pues ahora mismo estoy andando Pues a ver, estoy andando en la vida real Sentado y aquí pues Pues con un estilo ¡Qué te flipas! Porque soy un estilazo tremendo Pues bueno, quiero deciros que Antes de nada 30 likes para otro vídeo de técnicos ¿Vale? Tenéis que apelar a tope Y pues mañana subo otro vídeo de técnicos Y no, pues nada Nanay de la China Y pues sí Diréis que ha pasado, Vigos ¿Dónde están todas tus cosas chetadas? ¿Por qué nadie tiene nada? ¿Por qué no tienes casa? ¿Por qué no tienes terreno? Pues porque al parecer apareció el dios Erobrine Y nos destruyó todo Porque, vamos Básicamente Estábamos haciendo muchas pendejadas Muchas troleadas Destruyábamos la casa Robábamos demasiado O sea, no cumplábamos con el reglamento Tecnicial Y pues Vamos Que se ha borrado Y hemos empezado de cero Pero sigue siendo la misma temporada Lo único que pasa es que He sido subnormal Y ahí borré el mundo Sin querer, ¿vale? Pero aquí lo cortas, Vigos ¿Vale? Que no sepan que ha sido por tu culpa Porque es subnormal Y bueno, sí Es cierto que yo soy el único Que subo vídeos a YouTube Pero bueno Voy a intentar motivar aquí A los streamers A mis amigos Que ya les he motivado Para ser streamers A que sean youtubers Que tampoco cuesta mucho Y así vosotros podéis disfrutar De más contenido Pero bueno Como siempre digo En la descripción Están todos los canales De Twitch Incluido el mío Y pues bueno Ven Te voy a contar lo que quiero hacer Por aquí Porque bueno Como ves Tengo todo esto de roca Porque ha planado aquí ya como Cuatro o cinco capas Porque quiero unir Todas las montañas Quiero unir esa montaña Esa montaña Esa montaña allá Bueno, todas ¿No? Quiero hacer aquí una unión De montañas enorme Tener un terreno más grande Que la concha de la lona Y dominar El mundo técnico Porque soy el dios Aquí tengo llamas Por ahí abajo Que las alimentaré Por ahí está la casa de Feñas Allí está la de Álvaro Y pues bueno Aquí tenemos un montón De abeto Un montón de ¿Esa casa? Esa casa Esa casa Esa casa Esa casa Espera, espera, espera Espera Que la voy a rapiñar yo Primero, ¿vale? Que yo quiero quedarme Con las cosas que tenga La casa esa O sea, a ver Pero ¿Cómo se sube? Ah, por aquí Por aquí ¿Pero de quién es? ¿De quién es? ¿Será de Enix? ¿No? ¿O de Rollins? ¿Será? Tú, tío Ya me han hecho aquí Una casa al lado De mi terreno Tío, esto no puede ser Ya, Álvaro Ha dormido 34 veces Ya Álvaro Álvaro Tío, 34 veces Tío, mira tú No No da igual Pasa corriendo Pasamos corriendo Pasamos corriendo Pasamos corriendo Ahí está A ver Pero ¿Y que hay abajo? ¿Que hay abajo? ¿Que hay abajo? ¿Que hay abajo? A ver Eh, ahí esmeralda ¡Gilipollas! ¿Qué haces? 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 Madre mía Madre mía Madre mía, chavales Así empezamos la serie Somos gilipollas ¿Pero y ahora ¿Cómo bajamos abajo? ¿Qué ha hecho subnormal? Eh, no sé Madre mía, tío Madre mía Madre mía ¿Pero quién ha hecho eso, tío? A ver Por el mecanismo Te apuesto que fue Enix Yo me imaginaba Que ya tendría Una trampa a la casa ¿Sabes? En plan, yo digo Porque a ver Unas placas así Muy cuadradas Muy raras ¿No? Yo me imaginaba Que había una trampa Pero vamos Que no cayera Feña Si cayera yo primero Me parece un poco feo Pero bueno Al menos ha muerto Él también Ya tienes 13 muertes Y ahora 34, tío Bueno, tío Es que adoro Bueno, ya sabéis Que voy a intentar subir aquí Muchos vídeos diarios Bueno, diarios Lo voy a intentar También hago directos Y más weas cósmicas Entonces es difícil El pistón Me lo voy a llevar Le voy a robar todo Ya que nos ha troleado Le voy a robar todo Chaval, que tiene aquí Un montón de hierro Le robo todo A ver Si te caes ahí ¿Tú tenías muchas cosas? No La verdad no Vale, vale Voy a hacerme un cubo Voy a hacerme un cubo Mejor Estás bien Tenemos aquí agua Tenemos aquí agua Vale, vale Ojo, ojo Pero este terreno es inmenso Bueno, madre mía Me tarda en cargar los chunks Porque como apenas hemos cargado Los chunks de alrededor Del mapa Pues me tarda Encima mi PC ya sabéis que No es la mejor de todas ¿Sabes? Pero yo intento hacerlo todo Lo mejor posible Para traeros aquí Contenido diario Vale, me voy a tirar yo Y posteriormente Voy a hacerme TP a ti ¿Vale? Porque como el único comando Que podemos utilizar así Porque sí Es el teleport ¿Vale? El barra TP El típico comando Esto es la versión 1.15 ¿No? En plan Ya no vamos a jugar En las snapshots Porque hemos pensado En poner cosas de plugins Para tener Pues yo que sé Cosas diversas No más guapas Yo le he robado todo Peñac Yo le he robado todo Te lo he robado todo Hombre Es que a mí A mí nadie me trolea ¿Sabes? A mí al Dios Vic Es que trolea a Álvaro Vale Pero a mí Mira de Esmeralda ¡Eh! Que sí que hay una Esmeralda! ¡Ja, ja, ja! Que sí que hay una Esmeralda Mira, mira Te hago TP ¡Mira! ¡Mira! ¡Había Esmeralda! ¡No Esmeralda, tú! ¡What the fuck! Cuidado, estos están ahí Déjate, muévete Mévete Vamos a... A ver, ¿tienes antorchas? No tengo nada Vale, toma Te voy a dar un pico mío ¿Vale? Voy a hacer antorchas Para que la gente De que esté viendo esto No se quede ciega Mira, toma Te voy a dar La mitad de las antorchas Te tiro esto Y mira, esto Para que te puedas defender También Un poco de madera Un poco de palos Bueno, también quiero decir Que esto está ajusteado En thundercraft.net Podéis entrar, ¿vale? En la descripción Que estoy trabajando ahí En el facción O sea, que 24-7 Vale, ¿en qué capa estamos? Estamos en la capa 4 Deberíamos de subir Un poco más para arriba, ¿no? Álvaro está durmiendo Pero se va a quedar Él solito, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡El agua! Oye, ven, ven Se me ha roto el pico Espérate, voy a hacer un otro pico Ven Ven picando para allá arriba A ver Madera Pero pica en plan Ven, pica Pero pica para allí Pica para aquí Feñax Feñax Tapa, tapa 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 No sé de quién será la casa Este, ya os digo Pero vamos Se ha quedado sin nada La cosa ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Has cogido el agua? No Estoy picando hierro Déjame picar al oro Bueno, de verdad Yo tengo diamantes Así que me da un poco ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! Que muero Que muero La cosa está que arde La cosa que está que arde Que muero ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Has perdido todo! Dime que no tenías cosas importantes Feñax Porque te has quedado sin nada ¿Eh? Tenía todo lo que me dice Vaya Bueno, da igual Tampoco Tampoco es para tanto Pero quítese Este episodio suena así Un poco más aburrido En los principios Pero bueno Ahora sí intentaremos así Trolear a todo el mundo Hacer cosas técnicas Hacer cosas épicas Sobre todo para traeros Contigo ¿Puedes quitarme la pinche agua? No, estoy en una mina ¿Cómo que esto es una mina? Estoy en una mina ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Un creeper! Ya verás joven ¡Cállame! ¡Más esmeralda! ¿Pero esto qué es? Sí, más esmeralda tú Madre mía Diamante Vamos a echar un último vistazo Y si no Dejamos aquí el vídeo Bueno Vamos a dejar por aquí el vídeo Gente Ya sabéis Pero que te ha gustado muchísimo Que revertir el botón de like Hay muchos likes Muchos likes Que me comentéis Que se ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Más esmeralda? Sí Bueno Adiós También ¡Takás con launderdá! ¡Takás con la arena! ¡Gracias!